bueno mi gente que lo que vamos a reaccionar el día de hoy al partido salomón rondo ayer contra las estrellas de la mls si salomón fue parte de las estrellas de la mx con llena con dos santos con todo ese combo ganaron 4 a 1 le dieron un paseo la verdad yo no pude ver el partido vamos a ver el resumen y el clic de lo mejor de salomón que lo subió la vino chinto un canal que sube clic de solamente jugadores venezolanos así que gracias por subirlo vamos a meter el copyright y todo eso vamos a reaccionar así fue el partido de solomón rondo frente a la esta jugó como 20 30 minutos porque le dieron chance a muchas estrellas así así que vamos a ver aquí entraba rondón con el 23 característico de salud siempre el portento físico el mejor 9 de la copa américa bien ahí toquecito tic a ver aquí uy papi es que chocara salomón físicamente para moverla hay que hay que meterle buena a ver acá chocaron ahí de nuevo a ver control uff buena 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 estaba sergio busquete por parte de lo de la mls bien también vi que estaba bernardecchi bueno es que en mls hay buen combo pero le metieron 4 a ver aquí taquito uff a ver bien toma toma bien ok bueno pero si pateó al arco salón no a ver a ver a ver uno le tuvo que haber quedado voy a quitar el cañito bien toma salón salomón es muy bueno pivoteando ok buena uff uff se le fue larga se le fue larga que danisa lo viene cansado no de después de la temporada de una vez fue a la copa américa y no ha tenido mucho descanso y hay que destacar también que los vuelo uy buen pique aquí va salomón vamos no tenía que patear tenía que patear antes tenía que patear antes tenía que patear mucho antes ahí a ver acá centro team bernard de hecho bernard de chica piche el italiano aquí lo movió bueno bueno si se ve muy diferente como era antes se pintó el pelo de rubio y bueno bueno no patio al arco tuvo esa un partido ahí suavecito pero cabe destacar que bueno que fue tomado en cuenta que jugó que hizo lo suyo qué opinan cuánto lander uno al día igual esto es un amistoso lo importante es que lo tomaron en cuenta que fue y que la rompa en el pachuca yo undercadis me imagino que para la próxima visión irá porque está encendidísimo en el león así que comenten opinen si les gusta que reaccionemos a los vídeos de los de los venezolanos así ya saben dejen su like donde vean mi cara por ahí en cualquier algoritmo en la descripción están mis redes la meta es que crezcamos lo más rápido posible y sigamos irrumpiendo en el fútbol vinotipto y haciéndonos notar con nuestra opinión su opinión también es importante comenten y opinen